Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taqui, rumbo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui-taqui, taqui-taqui, taqui-taqui Taki-taqui, te da un besito, bebé Taki-taqui, taqui-taqui, taqui-taqui Taki-taqui-taqui, taqui-taqui Como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taki, rumba Hay uno, sé, hay dos Boy, oh He say he wanna touch it and tease it Squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it He can tell you something freaky, I don't wanna read it And just to let you know this finale is gonna beat it, ey He say he really wanna see me more I said we should have a date there, and then I'm in the store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? I got no class, my sis is broke, yo I can talk to gay and shit when I'm part of my bro, bro I'm an old bitch, bitch, you know where this gonna break the bill I'm gonna love these gold fake, but they hate these gold, bro El booty sobresale de mi traje No traje tanticitas pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé, pa' que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rum-a Careful when you come from my way My body really know how to play I could keep it tight every day No, I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm gonna learn Give a little ooh-ooh, get it well done Got something on book with a girl when I'm drunk I can't keep it until it's on the phone, my brother I'm running in the party It's a fiesta, go out your candles Have a siesta Fucking talk it when I walk a story Come and talk it, talk it when I scream I'm talking to me, girl Hájame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Taki-taki, taki-taki rumbo Taki-taki, taki-taki